¡Ping Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy! Teatro de historias. ¡El muñequito de Jojo! ¡Hola amigos! ¡Soy Hoggy! ¿Están listos para la historia de hoy? ¡Aquí vamos! La historia de hoy es sobre Jojo y su muñequito. Ya sea cepillándose los dientes o leyendo en la cama, Jojo y su muñequito siempre están juntos. El muñequito es el amigo especial de Jojo. Cuando Jojo se duerme, el muñequito se queda a su lado. Y lo protege de los malos sueños. ¡Muñequito! ¡Tengo miedo! El muñequito ayuda a Jojo y también ayudó a Mayan cuando estuvo enfermo. ¡Hoggy! ¡Ah! ¡Mayan! ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasó? Bueno, tomé leche en mal estado por error. ¡Me duele mucho el estómago! Para ayudar a que Mayan se sienta mejor, Jojo le prestó su muñequito. El muñequito es un amigo especial de nuestros amigos de Wonderville. Un día, Barry no podía dormir bien, así que nos visitó para pedir ayuda. Cuando Barry se fue, alguien vino a nuestra casa. ¡Pingfong, ¿qué pasa? ¡Pingfong, ¿qué pasa? ¡Alguien está aquí! ¡Vamos! ¡Pingfong, ¿quién es? ¡Hola, amigos! ¡Escuché que a Barry le está acostando a dormir! Así que el muñequito y yo vinimos a ayudar a Barry. Me alegro que estés aquí, Jojo. ¡Podemos ir juntos a ayudar a Barry! ¡Vamos! Esa noche, fuimos a la casa de Barry con Jojo. ¡Baddy! ¡Hola! ¿Qué los trae aquí? Jojo escuchó que no podía dormir, así que Jojo vino a ayudarte. ¡Pingfong, Jojo y yo te ayudaremos! ¡Hicimos una hamaca para Barry! ¡Barry, acostarse en esta hamaca te va a ayudar a dormir! ¡Así es! ¡Guau! ¡Está cómoda! ¡Yay! ¡Yay! ¡Mira! ¡Te prestaré al muñequito! ¡Si te duermes con el muñequito, no tendrás malos sueños! ¡Gracias, Jojo! ¡Dormiré con el muñequito esta noche! ¡Wow! ¡El muñequito es tan cómodo como una almohada! ¡Creo que me voy a quedar duro! ¡Wow! ¡Barry ya se durmió! ¿Pero puedes dormir sin el muñequito hoy? ¡Sí, estaré bien! ¡Entonces hagamos una pijamada esta noche! ¡Tengo sueño! Aunque Jojo se quedó dormido sin el muñequito... ¡Ellos pasaron un buen tiempo juntos en el sueño de Jojo! Jojo y el muñequito jugaron con juguetes y volaron por el cielo nocturno con amigos. ¡El muñequito corría con Jojo como si fuera un amigo real! Jojo y el muñequito siempre estarán juntos. ¡Y mañana en la mañana, Jojo y el muñequito se encontrarán de nuevo! Si tienes un amigo especial como Jojo y el muñequito... ¿Qué tal si les dices lo mucho que los quieres y les das un abrazo? ¡Ahora cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Merry tiene un corderito, un corderito, un corderito! ¡Merry tiene un corderito blanco como la nieve! Jojo tiene un muñequito, un muñequito, un muñequito... Jojo tiene un muñequito suave como una nube... Donde sea que Jojo va, Jojo va, Jojo va... Donde sea que Jojo va, el muñeco va también... ¡Es hora de dormir, muñequito! ¡Buenas noches! ¡Hora del test con Hoggie! Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? ¡Les voy a hacer una pregunta sobre ella! ¡Intentemos responderla juntos! ¿A quién le prestó Jojo su muñequito para pasar la noche? Número uno, Mayan Número dos, Barry Número tres, Pinkfong La respuesta es... ¿Ya sabes la respuesta? ¡Así es! ¡Jojo le prestó el muñequito a... ¡Barry! Barry se durmió muy bien gracias al muñequito ¡Guau! ¡Tuviste la respuesta correcta! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!